al señor Alfonso Bustamante, que es director de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú y cuya voz se ha escuchado estos últimos días preconizando moderación y soluciones al entrampamiento. Señor Bustamante, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la llamada. Si usted pudiera influenciar de una manera decisiva a unos y otros, ¿qué ideas principales defendería? Bueno, a ver, primero el diálogo, ¿no? Hoy día no tenemos diálogo, el diálogo es entre los trabajadores y el Estado. Creo que este es un diálogo entre las tres partes. Las tres partes tenemos que ceder en algunas cosas para llegar a la racionabilidad y a lo que todos queremos, que es el crecimiento del país y de las personas. Y en este diálogo lo que se está discutiendo, lo que yo oigo en todas las noticias y en los reclamos, es malos tratos, bajos sueldos, falta de una retribución del CTS y las gratificaciones. Como ustedes saben, la parte laboral de la ley agraria establecía incorporar en el jornal diario todos los beneficios que tiene, es decir, CTS y gratificaciones de julio y diciembre. Eso le genera al trabajador agrario más liquidez, o sea, 39 soles 20 versus 31 soles al día. Podemos discutir si eso es bajo o alto. Personalmente creo que los peruanos merecen sueldos dignos y capaces de solventar todas sus necesidades. Las necesidades básicas de los trabajadores del agro probablemente sean mayores porque viven en un sector rural con poca infraestructura, muchas veces sin agua, sin luz y sin servicios básicos, caminos y transporte que lo tenemos cómodamente en la carretera, en las ciudades. Ellos han sufrido un abandono histórico de la nación y del país y por eso es que tienen mayores necesidades. Hay que entender esto. Sin embargo, hay una diferencia entre lo que el sector privado, digamos, la agricultura formal retribuye versus lo que se hace en la informalidad. Necesitamos diálogo, necesitamos entender, entendernos unos a otros. El sector privado, yo he sido por lo menos testigo últimamente de la mala utilización de los servicios que hemos hecho. Los servicios, lo que han venido haciendo, yo he conocido recientemente que algunas malas empresas actúan como informales y utilizan estos jaladores que le cortan la retribución al trabajador y no le dan todos los derechos que la ley agraria les atribuye. Entonces, creo que ahí está la mayor desazón de los trabajadores en cuanto al agro y que lo han visto reflejado en que la solución pueda ser la cancelación de la ley agraria, la anulación de esa ley. Eso es justamente lo que le quería preguntar. ¿Sería conveniente que se derogue esta ley? Bueno, hay quienes plantean también, por ejemplo, en el Congreso de la República, la derogatoria del capítulo laboral. ¿Pero es la ley el problema o hay otros factores? Por ejemplo, la no aplicación de las mismas, la actuación de parte de los responsables de estas empresas. Claro, eso es, Carlos. Creo que eso es el fondo del asunto. Lo que sucede es que cuando esta discusión se hace en las calles, se generaliza. Yo creo que anoche, a altas horas de la noche, el Congreso en comisiones aprobó la derogatoria por unanimidad de la ley agraria. Creo que esa no es la solución. Creo que tenemos que actuar ahora a ver, bueno, si se deroga esto, ¿cómo lo sustituimos? Y quiero ser tajante diciendo que hay que sustituirla en algo que beneficie a los trabajadores. Que los beneficie. Por más que no se entienda así ahora, la ley agraria, una ley que lo que hacía era proteger a los trabajadores. Entonces, hoy día se ha pensado que hay que sustituir eso, pues no. Va a ser así. Entonces, protejámonos de evitar los abusos a la nueva reglamentación y cuidémonos que si caemos en el régimen general, lo que va a suceder es que el trabajador ya no reciba 39 soles, sino reciba 31 soles. Lo cual es insostenible, impensable hoy día, que después de una revuelta tan grande, al día siguiente de la promulgación de la ley, terminemos con las retribuciones reducidas a los trabajadores. Entonces, hay que invocar al Congreso que se discuta, que se invite a participar a todas las fuerzas. Nos encantaría ser parte de esa discusión y demostrar que lo que hay que hacer es beneficiar a los trabajadores. Claramente, protegerlos de las malas actividades que abusan de la ley. ¿Malas actividades de quiénes, señor Bustamante? De los malos empresarios, por supuesto, y del trabajador, y es normal. Ayer vimos un cuadro que presentó el señor Niopo sobre cuántos trabajadores agrarios representan a los agroexportadores. Y es el 2.7% del universo. Entonces, veamos dónde ponemos que las soluciones alcancen a todos en beneficio de los trabajadores y probablemente haya soluciones diferentes para casos diferentes. Pero sí, hay que repudiar, por supuesto, el abuso. Alguien que se acoge a la ley agraria y, habiéndose acogido a esta, hace mal uso de los servicios, por ejemplo, es algo que tenemos que repudiar, señalar con el dedo y no temblarnos la mano en hacer público. Si yo supiera el nombre de una empresa que hace eso, tengo usted seguro que lo estaría diciendo en este momento. Pero, ¿cómo ha sido la fiscalización laboral? Mucho se ha criticado la actuación de Sunafil, por omisión, básicamente. ¿La fiscalización laboral se ha concretado en todas las empresas de Agap? Mire usted, como en todo, la fiscalización de Sunafil, de Sunan, de todos, es muy severa a las grandes empresas, a las empresas más visibles, donde es más fácil realizar. Creo que hay que ampliar las capacidades de Sunafil para que lleguen no solamente a las grandes empresas, sino a las medianas y a las pequeñas. Empresas acogidas al régimen agrario son 4.400. Es un universo muy grande de empresas y creo que a Sunafil debería tener los recursos suficientes como para poder supervisar no solamente a las empresas acogidas al régimen agrario, sino a todas las empresas. Si es que lo he comprendido bien, señor Alfonso Bustamante, usted sostiene que la ley de promoción agraria no es en sí misma negativa para los trabajadores, sino que ha habido una indolencia en el control de la práctica laboral, sobre todo de las empresas informales, a causa de una deficiente actividad de los fiscalizadores de Sunafil. Sí, yo no quiero señalar por dedo, Fernando, a una institución como la Sunafil, porque entendemos que también tiene recursos limitados para eso. Yo soy testigo de excepción de las supervisiones que hacen en la empresa donde yo laboro y la verdad que son severas. Y solo actualmente puedo explicarme que es más difícil llegar a la supervisión de empresas medianas, más alejadas que las empresas que tienen más visibilidad. Entonces, claramente, han habido abusos, acá se han habido abusos de malos empresarios, de malos agricultores, donde siempre abusan de su poder y de la clandestinidad para hacer esto, pero claramente necesitamos mejor supervisión y para ello dotar de mayores recursos a la empresa supervisora. Nuestro modelo de negocio, no solamente en el agro, sino en el Perú, depende de un administrador, que es el Estado, y un administrado, que son los empresarios privados. Y solamente funciona esto si funcionan las dos partes. ¿De qué sirven las reglas, tener leyes y reglas, si solamente se aplica a unos cuantos? Muchas gracias, señor Alfonso Bustamante. Recuerdo que usted es el director de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú y que desde los últimos días ha venido tratando de plantear una voz de moderación y de búsqueda de soluciones naturalmente pacíficas. Ojalá que esa línea se imponga en nuestro país, señor Bustamante, que tenga usted muy buenos días, Carlos. Nos vamos a una pausa y retomamos poco después la ampliación de noticias.